Así que dejamos a Santa Bohemia entonces con Mujer Bonita. ¿Qué pasa ayer? Observe la mirada de un nacer, mano abierta al recibir a su hijo y llegar del jardín. Mano blanda al tocar la piel del pequeño Luchín. Al pasar a la mesa faltaban la yuya y el té. No había forma para controlar el hambre. Y la madre sale a buscar un poco de café. ¿Cuál será su problema? Quizás yo nunca lo sabré. Sus lágrimas salían de las nubes Y llenaban el río de dolores. Mujer bonita es la que lucha por crear lo que otros piden quebrar. Por crear lo que otros piden quebrar. Mujer bonita. Sobre el velador tenía la foto de un amor. Mujer bonita. Mujer bonita. Mujer bonita. Es la que lucha. Mujer bonita. Por crear lo que otros piden quebrar. Mujer bonita. Mujer bonita. Mujer bonita. Mujer bonita. Gracias